Hola, hola, ¿qué tal por allá? Buenas madrugadas, voy llegando a mi casa, dominguito en la madrugada para amanecer lunes, ya ven que no les he estado compartiendo muchas cosas porque he estado muy ocupada, ahora sí he estado trabajando más, estoy trabajando casi como yo quería y casi como necesito trabajar, había estado muy aflojerada, como entre flojera, no depresiones porque eso ya pasó hace un año, pero de repente como que así sin ganas de nada, pero como yo digo, a veces, como dicen Dios aprieta pero no ahorca, o a veces te ponen en circunstancias para que te zangolotees tantito y te pongas a pensar y digas ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo salgo de este problema, de este agujero? ¿cómo rompo esta barrera? ¿necesito salir adelante de estas cosas? ¿necesito superar esto o simplemente tengo deudas que tengo que enfrentar, tengo que salir? Y cualquier cosa que los haga sentir mal en la vida, lo que hay que hacer es enfrentarlo, como en este caso que yo tengo algunas deudas, varias y grandecitas y no, no me deprime, me está preguntando mi amiga, dice oye ¿tú tienes deudas? Digo sí, debo esto, 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 esto y esto, estas seis cosas y son cantidades grandecitas, dice pero pues ¿cómo? Dice yo debo dos cosas y no hayo ni cómo hacerle, digo ay por favor, le digo no, 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 digo no nos, los problemas no los hagamos más grandes y le digo si tienes problemitas, digo hazle como yo, pide otro préstamo, sal de a tus broncas y luego ya no me sigues haciendo pagos, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, haciendo puros pagos pequeños a todas las cuentas y ahí voy y ahí voy y ahí voy hasta que salga de esas, lo único es que ya no hay que meterse en más broncas, que yo ya pues ya me metí, ya aprendí, ya estoy aprendiendo día con día y pues en el caso mío es así como que necesito pagar las deudas, ¿cómo le voy a hacer? ¿qué puedo hacer? pues obviamente lo que sé hacer, que es en mi caso las costuras, bueno pues hay que ponerse a trabajar las costuras porque decía lo voy a hacer y así después y no es que me da flojera y pues no ando inspirada y sí porque hacía cosas para vender cuando no andaba inspirada y no se vendían y pues cuando estaba bien inspirada pues batallaba un poquito pero como que una sí y una no y ahora que ando inspirada, cosa que pongo en mi Facebook, en mi muro se vende, otra cosa que la pongo y se vende, otra cosa y se vende y yo misma me estoy dando una satisfacción ahora sí que satisfacción personal al ver mis últimos trabajitos que son los que van a ver ahorita los payasitos, seguimos con los payasitos pero para que vean se pone a ser increíble, o sea una cantidad enorme de cosas simplemente con los payasitos, no es nada más hacer el trajecito de baño así, ya una decoracióncita y no, se pueden hacer infinidad de cosas, yo dije ya no voy a hacer payasitos pero la verdad es lo que está de moda nada más es irle variando, quitando, poniendo, agregando, combinando y la verdad que sí, a mí en lo personal no me gusta mucho pegar piedras, decoraciones porque quita mucho tiempo pero cuando quería venderlas sin decorar pues como que no se venden, no y no y no y una así y así como que, salvo personas que sepan decorar y les conviene más comprarlos así hechos las puras bases verdad, pero yo me he dado cuenta que cuando las decoro y entre más decoración y entre más cargados estén, entre más material tengan más rápido se me venden aunque sean más caros y como la mayoría de las personas se las vendo en abonos porque pues son personas que yo conozco y a veces ni las conozco pero como quiera se los vendo en abonos y en algunos me arriesgo y en otros me dicen no, no, no yo te abono primero y ya que te lo termine de pagar me lo mandas, perfecto ay perdón me duele la garganta y te he estado grave y grave y grave y grave videos porque el domingo así es, estuve grabando muchos videos ahorita para una amiga, luego grabé para mi trabajo unos, luego grabé otros, he estado grabando muchos videitos ahorita, ese ya no lo iba a grabar, pero dije tengo que grabarlos, dije grabo para todo y para mí no, para mi canal, ocupo grabar para mí, para mi canal, para ustedes, mis amigochos, mis hermanos, mi familia de youtube que me quiere, me ama al igual que yo a ustedes y siempre estoy agradecida con ustedes, así es que lo menos que podría hacer es hacer un último vídeo esta noche, el último vídeo de esta noche, no el último con ustedes, hay mucho 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 mucho, pero si me anda doliendo mucho mi garganta de tanto hablar, este y les decía que ahorita, adiós gracias, estoy haciendo muchos trabajos muy bonitos, yo nunca me alabo sola, no me gusta alabarme sola, pero he visto mis trabajos y me encantan, estoy con una satisfacción cada que veo como va quedando y los grabo y los pongo en mi muro de facebook y se empieza luego, luego, pues ya empiezan así como, ya ahora que está haciendo y quiero hacer y antes de que terminen las cosas, a veces ya están vendidos y eso me gusta mucho, y si no están vendidos mucho, quiero ver que va a ser y para quien y todo y están al pendiente de cuando lo voy a postear ya terminado y rapidito se me venden, digo ay gracias señor, porque este mes, perdón, este mes es el más difícil para mí, diciembre, enero y febrero son los más difíciles, pero ya pasamos diciembre, ya pasé enero y ahorita febrero que pues ahora sí que yo me quedé sin nada de dinerito por tanto gasto y en mi trabajo de los shows estoy trabajando dos días ahorita por semana, así es de que pues bajo mucho mucho mi trabajo y todo lo que yo ocupo de gastos al mes, que ocupo de sacar de gastos lo tengo que sacar de mis costuras, por eso estoy ahorita a todo lo que da, este, la semana que, ah bueno ya esta semana ya voy a trabajar el día del amor y la amistad, si Dios quiere van a hacer dos shows más, en la misma semana ya serían cuatro shows, adiós gracias, pero nada más por esta semana, la otra semana creo que tengo un show particular y de ahí otra vez estoy trabajando dos días en lo que agarramos otro lugar de trabajo para después ya tener los tres días que son viernes, sábado y domingo, pero por mientras hay que darle duro a las costuras y como les digo, es bueno que se me pongan este tipo de retos porque si no tengo trabajo y no tengo otras dinero, que hago, pues digo, la costura, no es de otra, échale, a veces he hecho flojera o hueva, como dicen, me pongo lo que es la, dejar todo para después, procrastinación a veces procrastino y ya, ya, pues todo un ratito que a ver el facebook o tantito del youtube o un tantito de algo y pues ese tantito se convirtió en tres, tres horas y pues que se llena la memoria de la cámara y miren que le cabe bastantito y yo dije, pues yo ya si tengo todavía batería, que raro, bueno todavía un poquito, pero dije, pues que pasó, de repente se puso todo oscuro y a mí me decía que la memoria estaba llena, pues ya la fui vaciar a la computadora y es como les digo, he estado trabajando mucho estos días y he estado grabando todo lo que he estado haciendo, así es que tengo muchos videos en este mismo, en esta memoria stick que le llaman, viene siendo alguna memoria externa y pues ya se lleno y ya la tuve que pasar a mi computadora, vaciar, limpiar, borrar todo y vengo otra vez aquí con ustedes a grabarles este último pedacito, según ya sea rápido, pero luego ya ven que me extiendo y pues como les dije, estaba grabándoles videos para otras personas y luego para mi trabajo, para mis compañeros y ahorita para mí y después de esto me voy a desmaquillar y no me voy a ir a dormir, o sea, voy a ir todavía a decorar, todavía tengo que ir a pegar más piedras antes de que amanezcan, porque amaneciendo tengo que ir rápido a comprar más materiales para seguir trabajando, como les decía, si uno tiene deudas, la única manera de resolverlas es trabajando, como personas que tienen su trabajo de tiempo completo y ya llegan a casa a descansar, a hacer cuentas y todo, hay que agarrar un trabajito extra, aunque sea de medio tiempo, o ayudándole a alguien, lo que sea, pero hay que tener una entrada extra, es la única manera en que uno va a salir de problemas, de gastos, de deudas, porque dice, ah pues con eso que tengo lo voy a hacer rendir así, 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 pero no sobra para otras cosas, a veces no alcanza ni para lo básico de todo lo que uno tiene que hacer, por eso, yo en particular, bueno siempre digo, tengo dos trabajos, pero realmente tengo tres, pero mi trabajo, trabajo de show, mi trabajo de las costuras, que es de diario, YouTube es un trabajo, porque tengo que estar grabando, editando, compartiéndoles, contestando mensajes, que últimamente no tengo tanto tiempo, pero lo hago y pues ya me está generando algo, no es tanto, tanto dinero, pero me está generando algo, ya es una ayudita que yo recibo, por lo tanto, también lo considero ya como un trabajo, y aparte pues tengo mi vida personal, tengo que ir al cine, hacer un poco de ejercicio, pues en el láser, cuando me toca ir al láser, son dos veces por mes, a veces me toca ir a lo de mi cabello, a veces unas dos veces a mes a lo de la cara y el cuerpo, tengo muchas actividades, de hecho mi tiempo está así, miren, no me alcanza, pero yo lo hago rendir, los tiro, los tiro, los tiro, así es que la única manera, les digo, de salir de las broncas, es poniendo acción, ok, bueno y después de esta introducción, ahora sí van a ver lo que he estado haciendo en esta semana o en estas semanas o semana y media, por ahí más o menos, creo que es en dos semanas, más payasitos, pero diferentes, bueno, toquecitos y he ido cambiando poco a poco y les voy a ir cambiando más cada vez, de hecho estos que voy a, que estoy decorando, que empecé hoy en la tarde y que voy a seguir ahorita en la noche y de aquí para real, como decimos, de aquí para adelante, lo que venga esta semana lo voy a seguir grabando para compartírselos, ahorita les voy a compartir lo que ya hice en estas dos semanas para que vean la diferencia y para que vean que poco a poco se pueden lograr muchas cosas, trabajos que ni yo pensaba que un día iba a poder hacer, los estoy haciendo gracias a Dios y gracias al esfuerzo, como dicen por allí, querer es poder y la práctica hace a el maestro, así es que sin más preámbulos, comencemos con los payasitos de esta semana, ok, pues muchísimas gracias a todos por su apoyo y nos vemos prontito, va a par y tururú, y si ya no grabo nada para el día del amor y la amistad, pues que se la pasen divino, que se la pasen increíble, sobre todo las personas, las parejas, las que si tienen el amor de, ay así tan bonito, el amor de uno con otro, pero pues, y una que está sola como perra, o pecado, pero me la paso divino, si no tengo pareja es porque no quiero tener pareja, no porque no haya con quien, claro que hay, y sobra, pero no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, ah ni novios ni parejas, se dice por allí que el matrimonio es el mismo infierno, pero con diferente diablo, así es que no quiero, tururú, jejeje, bye, felicidad del amor y la amistad, yo si la amistad si, la amistad si los amo, tengo mis amigos increíbles, gracias a Dios, ok, y ustedes, porque no, ustedes también nos cuentan como parte de mi familia, mis amores y mis amigos, así es de que de una vez les digo que tengan un feliz día de San Valentín a todos por allá, otra vez más besitos y tururú, pues aquí tengo otro payasito parecido al otro que hice para Itzel, nada más el otro tenía la parte de arriba y esto era nude, esto era totalmente transparente y era lo único que tenía, este tiene tres Bs y cada una tiene su bies negro, es el que le da el toque mágico maravilloso, no más que eso fue mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo fue hacer eso, que ya casi me andaba echando para atrás, casi me andaba arrepintiendo de haber dicho que sí, ahí tenemos la parte de atrás, ahí está, ahorita es en la madrugada, son las 3 y media de la mañana, ya ando aquí grabando, aquí tenemos con su respectiva falda de 3 holanes, así como le hice a la otra, el otro trajecito, aquí está, aquí está un trajecito más, con malla, una malla gruesa de espacios grandes, aquí está, quedó muy, muy bonito, es un rosa muy bonito, con la malla negra, está entre rosa mexicana y rosa fuchsia, está muy, muy, muy bonito el color, ahí está el bies, ahí está el bies, ahí está el bies, aquí está otro payasito, completamente nude, completamente transparente, cuello B, bastante escotado, para chicas que pueden ponérselo así, las que no con un brasil muy padre, su calzoncito, la lentejuela, también tiene abajo la tela nude, así es que ahí no hay problema, le voy a poner fleco, pero como este es brillo, ya no le voy a poner, así es de que voy a hacer otro, que es azul, de esta misma tela, que está aquí el bies de la orillita, de ese mismo voy a hacer uno similar, no igual, pero voy a hacer uno similar, y a ese sí le voy a poner fleco, pero de hilo, en esta parte de aquí nada más, para que se vea diferente a este, vamos a bloquearlo, ahí está la manga, es el detallito en la parte de arriba, con su respectivo bies, que le digo con doble costuras, ahí está el puño, también con su respectivo bies, para que haga el conjunto, aquí estamos en la parte de atrás, ahí está, ahí está, y todo eso es una sola pieza, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, es una sola pieza, ahí está, el calzoncito, esto es en la parte de atrás, y pues su respectiva faldita, que esa se puede correr, aquí está doblada, en unas 3 pulgadas, puede de aquí hacerse un poquito más delante, o simplemente se deja así, a la medida de la persona que lo vaya a usar, ok, ya está otro modelito más, para la venta, aquí tenemos este otro, que es completamente nude, lo que se ve es el maniquí, es totalmente transparente, total, total, totalmente transparente, así es de que, aquí se los estoy mostrando, su respectivo calzoncito, con licra de la gruesa, licra de la carita, muy buena esa licra, que durececita, estira, ya trae su brillito muy padre, aquí está, su respectivo adornito, ahí abajo de lo que viene siendo el busto, y en la parte de atrás, ahí está, un detallito para que combine con la manga, de ambos lados, y su respectiva faldita, ahí está la parte del calzón, y el calzón su respectiva tirita, igual que enfrente, y la faldita en 3 capas de la misma tela, se llevó, pues bastantita tela, pero dije, no importa, ahí está agarrado con un seguro, ya saben, porque pues el maniquí está muy pequeño, ok, aquí tenemos otro, otro modelito más, a la venta, a la venta, 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 tarariariara, tululú, ok, pues aquí ya tengo otro payasito más, aquí está el cuellito, muy padre, muy padre, es transparente, negro transparente, se pueden ver mis deditos, dedititititititos, dedototes, en medio del busto, ahí se va a ver el ombligo, y parte de la cadera, la pierna, ya que tenemos decoradito, piedras de acrílico del 30 y la orillita del 20 en AV, igual acá, esta es piedra del 30 de la AV, y acá empieza la del 20, AV todo alrededor, y la del 30 en acrílico, todo el resto del vestido, ok, la diferencia es que este le puse fleco de, de hilo, aquí está el fleco de hilo, para que cubra muy bien, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás, y aquí está la manga, la manga es grande, aquí le puse un holand grande, así, medio circular, es circular completo con caída, hasta el piso, casi, casi hasta el piso, aquí está, y chequemos la parte de atrás, ok, ahí está la parte de atrás, si se ponen brasier, se los va a tapar, ahí está, es el mismo tipo de decoración, ahí está la faldita, la que he estado haciendo, ahí está el segurito, porque este, para que se vea más chica, el tamaño del maniquí, la capita en 3 holandes, con su respectivo 10, y si pude grabarlo ahí por el calzoncito todo el calzoncito tiene piedras pues si quieren quitar la falda pero si no pues como quiera ahí está bueno ahí les dejo este otro más que acabo de terminar el sabadito, o sea hace antier y ahorita les voy a grabar otro que termine el día de hoy este se lo quedó a la señora Carla Ruiz de Ochun tururu vendido por 195 dólares y pues bien, bien, bien aquí tenemos otro, otro, otro payasito, aquí está el bies, este es totalmente transparente también, totalmente pero abajo tiene el payasito nude en color carne y pues ya sabe, mucha piedrita del 20 mucha, mucha, mucha así bien padre ahí son las aplicaciones es algo así como cebra pero en azul con blanco ahí están los puños ven como tiene mucha piedrita también en los puños el canutillo blanco en lo blanco canutillo azul en lo azul piedra azul en lo azul y la piedrita y la piedrita heavy en lo blanco y pues ahí está que se vea el movimiento del fleco esa es la parte de enfrente y pues la parte de atrás también tiene flequecito muy padre chuca, chuca, chup chuca, chuca, chup ahí está vemos, vemos la parte de arriba la lucecita para que se vea el bling bling sí, claro muy importante que se vea los brillos a todo lo que va ok, ahí está otro trajecito más de los que hago para la vendimia este se lo quedó a mi hija y a Milet Bences la que me ha estado comprando muchos trajecitos últimamente bueno, ella siempre me dice hágame, hágame todo lo que pueda hacerme hágame pero pues yo soy la que quedó mal porque no tengo tanto tiempo pero ya estoy trabajando un poquito más que antes ok bueno, pues ahí les dejo este otro modelito que acabo de terminar tururu y pues ven aquí tenemos este payasito payasito en color verde el ticraureza que ya trae algo de brillito pero pues ya saben que como quiera para el show siempre le pone uno un poquito más este lo puse más separado obviamente porque lo que quería era venderlo rápido ahí está la malla transparente totalmente transparente el puño vamos a la parte de atrás ahí está la parte de atrás el payasito se alcanza a ver este con un payasito color carne o nude se ve muy padre y las chicas que pues ya tienen su busto y todo las trans ya lo pueden usar sin nada de eso bien padre que este lo hice un poquito más tapado porque lo hice pensando en chicas que no tienen boobie pero por cualquier cosa el escotito está grandecito y ya lo usan sin el sin el payasito nude y se puede ver muy padre y aparte pues ahí está su fleco que este nada más cubre lo que tiene que cubrir si ven no lo hice tan ancho esta parte de aquí para que se vea más sexy muy padre ok ahí está otro payasito más a la colección y pues bien aquí tenemos otro payasito otro payasito otro payasito más pero esto es completamente nude aquí se se ven mis deditos acá también se ve mis deditos todo 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 es completamente transparente nada más cubre las áreas que debe cubrir que es el busto ahí está ahí está el busto la cucaracha marina con bastante fleco flequito 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 y piedra esta piedra grandecita no sé de cuál piedra decirles que es exactamente la compro por cajitas y ahí están los puños que tiene piedra del 30 y piedra del 20 de la EV ahí mezclada para que se vea mejor para que haga un efecto más padre ahí está el otro puño vamos a la parte de atrás y ahí tenemos en la parte de atrás también con su respectivo fleco a todo lo que da y le metí piedritas en medio de los flecos para cuando se mueva que no se vean los huecos ahí y no le metí tanto atrás como los otros que les he hecho que les he mostrado porque luego pues los tengo que dar caros y a veces batallo para venderlos así es que estoy haciendo con menos material para poderlos dar un poco más baratos dentro de lo que cabe ahí está ahí está ahí está este sale en 320 dolaritos miren que es casi casi lo del material se lleva como casi casi las 5 yardas de atrás ahí ya nada más son 150 dólares las piedras son como 50 dólares casi casi unas puras piedras ahí son 200 de tela son 30 son 230 y por ni modo que por la hechura y pegada de las de las piedras descubre 50 pues está como que como que no deberían me dijeron venderlo en 380 luego no me lo van a querer comprar les digo porque fue mucho trabajo hacer esto nomás la pedrería y eso fueron yo me tardé 9 horas en hacer todo este vestuario ok bueno pues ahí les dejo otro modelito más ven si ven y pues bien este es el primero de una serie de payasitos que voy a empezar a hacer con este tipo de fleco también voy a hacer vestiditos y luego le cuento que otras cosas pero van a ser más payasitos y vestiditos con este tipo de fleco y como ya vieron que empecé a hacer trajecitos con este tipo de piedra este es completamente nude pero se lo pueden poner con un payasito nude aquí está el payasito nude abajo o se lo pueden poner sin el payasito dependiendo de la chica de la dueña este lo hice por una chica que se llama Beyoncé Aguilar de Los Ángeles California así es de que este nada más lo estoy filmando ahorita ya es dominguito no lo había querido filmar porque pues he estado ocupada haciendo otros trajes y compartiendo otros trajes así es que ahorita voy llegando a la madrugada a mi trabajo fue sábado va amaneciendo ya va a ser domingo este les digo para que no piensen ah pues entonces ya es lunes y lo que está grabando es domingo no, no es domingo en la madrugada es sábado en la madrugada para amanecer domingo esta es la parte de atrás como ven la parte de atrás siempre un poquito más ancho para lo de las pompias ahí está la piedra del número 20 y como ven es totalmente transparente el cuello como tiene amarillo le puse piedra amarillita de la acrílica ahí tenemos y ahí se le puse en los puños también le puse su respectivo fleco para que tenga un toque así más super mega nice chequen que bonito que bonito está ahí yakuza yakuza ok les voy a acercar un poquito la cámara para que lo vean más de cerca más detenidamente ok pues aquí tenemos aquí tenemos el payasito aquí está lo que es el escote en B pero esto es alto como es transparente no importa que estuviera alto mucho 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 fleco bastante diría yo y es del largo del de 30 centímetros y esto es lo más importante del maniquí así porque estoy viendo el maniquí esto que está aquí es el centro de hecho este de aquí es lo que debe quedar en el pezón o el nipo pero pues como ven el maniquí pues es muy chiquito por eso se le ve más abajito y más del lado pero para la persona ya va a quedar donde tiene que quedar y lo bueno que de lejos con las luces y los aplausos no se ve exactamente en donde está el centro del nipo sino que se ve todo un círculo donde están las piedras más tupidas que es donde está el nipo o el pezón ok aquí está el flequito muy padre también en lo que viene siendo el puño y pues como ven todo todo trae piedra del 20 bastante bastante tupidita aquí tienen del 20 del 30 y esa piedra grandecita que no sé como decirles que se pida o que número pero también es la que he estado usando pero más que nada para la parte de enfrente esta es la parte de atrás déjenme voy del otro lado ahí está la parte de atrás la parte de atrás la piedra va un poquito más separada porque la parte de atrás pues no la enseñamos mucho por eso nos enfocamos siempre más en la parte de enfrente pero si le puse bastantito fleco en la parte de atrás para que esto se vea muy bonito cuando se esté moviendo check check se ve muy 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 bonito ok vamos a mover la parte de enfrente ahí está se ve divino 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 otra vez déjenme les muestro esto que es lo lo más bonito del payasito ok como les digo es el primero de una serie de varios que van a venir en este estilo pero este es el primeritito bueno bueno pues ya lo vieron de cerca ya lo vieron de lejos y lo están viendo otra vez de lejos chequen que bonito brilla la piedra del 30 del 20 y así este lo iba a dar en 420 es el precio que lo iba a dar pero como es la primera vez que me va a comprar la costa chica dije bueno se lo voy a dejar en 380 este pero el trabajo si la verdad vale fácil fácil los 420 es un poquito más porque en puro material se llevó los 200 dólares poquitito más y la mano de obra para hacer esto de la piedra se me lleve varios días porque pegar piedra y sobre todo así de seguidita si es mucho trabajo cortar las tiritas estas para pegarla es trabajo hacer en si el payasito la base es trabajo o sea que vale la pena 380 esta es un precio excelente muy muy buena adquisición hizo mi amiga Beyoncé Aguilar de Los Ángeles California ok thank you girl gracias por la adquisición besitos yo aquí con la pestaña cayéndose me pues ni modo ya es en la madrugadation yo aquí con la pestaña yo aquí con la pestaña